El club de torsión ciclista Caballaría 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Máquina! 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 ¡Venga, justificando ahí! ¡Venga, ve la máquina! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ao ladú! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Eso son palabras mayores. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, Víctor! ¡Vale, dale! ¡Vamos, Manu! ¡Vamos, Trekkie! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, Vanga! ¡Ajábo! ¡Venga Lolo! ¡Venga Lolo! ¡Vamos Lolo Máquina! ¡Venga va! ¡Vamos a Alejandro y a Edu! ¡Vamos Lolo Máquina! ¡Vamos Lolo Máquina! ¡Vamos Lolo Máquina! a ver esta carrera está a punto de coronar este es Alejandro Gainza vamos Ale, vamos es coronado que ya vamos 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 que estáis arriba vamos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, es el último puerto! ¡Vamos! ¿Cuánto queda? Unos cuatro por ahí ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!